Y vamos con las palmas arriba Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies y ya no puedan andar Y no levante las palmas arriba Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies y ya no puedan andar Levanté la palmas arriba Y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No, no, no Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé tratar sin ti No te alejes nunca de mí Yo te necesito, te amo No sé tratar sin ti Te amo Y vamos las palmas arriba, arriba, arriba Y dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé tratar sin ti Y no te alejes nunca de mí Yo te necesito, te amo No sé tratar sin ti Te amo